Música A ese Miguel le tengo besos preparados Inédito acá para Boca TV Mi corazón Necesito un marcapazo Como me viene a descansar Ese payaso Quiere que descanse con él Ven y chupala Miguel Yo tengo mi grupo Los amas gratis Y este jique es la mamá gratis Que yo No me canso Y todo este tema te descansó Y dice así Con las manito para arriba Venía para mí Con las manito más arriba Venía para mí Solito para abajo Venía para mí Más abajo, más abajo Venía para mí Así, así, así Venía para mí Así, así, así Venía para mí Música Con 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 sabor Con sabor Con sabor Venía para mí Venía para mí Levanta la mano Te quiero fumar Levanta la mano Te quiero fumar Venía para mí Venía para mí Venía para mí Será que la mamá gratis Por que la mía Porque la piba Se desamporracha Van a chacha Dame la bombacha No, no seas aquí Venía para mí 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 Hey Miguel de Cés Que buena llanta que tenés Tenés dos, parecés una moto Te monto y no dame una vuelta Gracias.